Dice a silicona Camas de faquires Alcoh la quema ropa Destirando cicatrices Sangre de anticristos Rosanetas de clausura Vírgenes vejadas Por curas ya sin cura Mundo de revés Ruina, decadencia Perversión y sodomía Hostias como panes Se merecen cada día Apocalipsis ahora mere Corfio unido es mi farro Y los cuatro jinetes En la cola del paro Mundo de revés ¿Sabes lo que digo? Es triste pero cierto No hay final feliz Ni moraleja en este cuento ¿Sabes de qué hablo? ¿Sabes que es así? El mundo del revés Ya lo ves Viviendas vacías Familias sin un techo Banqueros con diez casas Para fiestas y embarbechos Sanguijuelas del dinero Traficantes del dolor El futuro ahora es negro Malversaron su color Mundo de revés Perros con abrigos Bebes como viñajos Maestros maltratados Por mocosos y viñatos Dos padres de familia Madres de alquiler Princesas destronadas Se llaman los de su docer Mundo de revés Sabes lo que digo Es triste pero cierto No hay final feliz Ni moraleja en este cuento ¿Sabes de qué hablo? ¿Sabes que es así? El mundo del revés Silba los misiles Lloran inocentes Venden hasta el alma Por oro entre sus dientes Y explotan sus barrigas El pueblo casi huesos Van sembrando el odio Donde hace falta besos Mundo de revés Mundo de revés Sabes lo que digo, es triste pero cierto No hay final, relí, timor, aleja en este cuento Sabes de qué hablo, sabes que es así El mundo en revés El mundo en revés El mundo en revés Ya lo ves El mundo en revés